Sí, gracias. Saludos. La vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, Inés María Chapman, junto al presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, constata en el municipio de Manzanillo de la provincia de Granma, obras e inversiones relacionadas con el servicio de abasto de agua a la población. Según se informó, en este territorio el ciclo de distribución se extiende en algunas zonas en más de tres días, aunque hay sectores que reciben días alternos. La afectación es clavada por la paralización de dos estaciones de bombeo, que constituyen parte de las fuentes de abasto del sistema de acueducto de la ciudad del Golfo del Huacanayabo. De ellas, cinco tendrán solución a corto plazo, según trascendió, en un intercambio de los dirigentes con directivos y trabajadores del sistema de recursos hidráulicos de la provincia y el municipio de Manzanillo. De igual forma, se evaluaron estrategias para mantener estable el ciclo de distribución en menos de 72 horas. En otros espacios informativos ampliaremos la información. Gracias por la oportunidad.